Me sorprendió y le correspondía Después de ser triste en sus brazos bailando Aquella tensión que era mi preferida Desde aquí yo yo no Abre de siempre y comprendí que tu amor es mi amor Para siempre me debí Es que yo siempre Y me consejé que iba aquí a buscar y ver Rostrán y te pediste perdón Les dije que para eso es un porno tal Es que al Dios te duele tu corazón Y te vi con él Y te la amaron Desde aquí yo Y le correspondía Después de ser triste en sus brazos bailando Aquella tensión que era mi preferida Desde aquí yo no De siempre y comprendí que tu amor y mi amor Para siempre perdí Gracias por ver el video